Música 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 Y con el amor nos dimos, está tan solito de sueño que ya no te ves Música Ya las sombras que graban harán por donde nos sentábamos hasta tocar tu amor Música Con el tiempo se fue martirando y se fue secando igual que mi corazón Y ya no me da Y que recuerdo que el día no me doy Subrandida Ya se lo santo de planeta cuando vuelvo Y yo no sé qué voy a pensar Porque no sé si voy Lo más seguro es que ya lo regrese Treinta cartas llaman que te mando y de ellas No recibo ninguna contestación Será porque no las has leído Porque no me causa ninguna preocupación Y ya no me da Y que recuerdo que el día no me doy Subrandida Ya se lo santo de planeta cuando vuelvo Y yo no sé qué voy a pensar Porque no sé si voy Lo más seguro es que ya lo regrese Y yo no sé qué voy a pensar Porque no sé si voy Lo más seguro es que ya lo regrese Y yo no me doy